El gobierno ha hecho un ofrecimiento del 18%, ya cambió lo que venía planteando, el 18% más el 4% de agosto, sería un 22%, todavía falta, nosotros dijimos que hay que hacer un esfuerzo más, pedimos un cuarto intermedio, también fue aceptado por el gobierno, lo vamos a analizar, mañana todos tenemos plenarios para poder evaluar esta propuesta, y el cuarto intermedio para el día jueves, jueves 11 de la mañana, donde vamos a estar definiendo lo que estamos pidiendo, nosotros seguramente lo vamos a estar acercando en el día de mañana, luego del plenario del Secretario General del Consejo Ejecutivo Provincial a las 10 de la mañana, la contrapropuesta, que la contrapropuesta seguramente va a ser lo que venimos planteando de la base de cálculo que sea del mes anterior, el gobierno lo ha planteado en el mes de febrero, y compensarla con puntos, si la compensamos con más puntos, seguramente vamos a encontrar casi seguro un buen camino para que el día jueves pueda avanzar muchísimo en esta paritaria que venía trabada. Primero hay que decir que es una paritaria totalmente diferente, donde se ha dado un mejoramiento de la oferta en dos aspectos fundamentales, uno en lo que tiene que ver con el porcentaje del mes de septiembre, pero también con respecto al esquema de incremento de las asignaciones familiares, en la mesa de discusión hubo varios planteos de parte de UPCN, entre ellos que se mejore aún más el porcentaje ofrecido por el gobierno, pero que también se analice la base de cálculo, que no sea el mes de febrero, sino que sea incorporando los aumentos que hemos tenido en el transcurso del año, también hablamos de los contratos de obras, de recategorizaciones, de adelantar los plazos que el gobierno plantea, que es noviembre, poder adelantarlo al mes de octubre, la discusión de un instructivo, y luego seguir con la reglamentación de la ley de empleo público, que es la que establece realmente cómo se van a aplicar las recategorizaciones en el futuro. Entre las cuestiones que queremos introducir para esta negociación, está planteado quizá mejorar el porcentaje de incremento para el piso salarial y también incorporar lo que denominamos sectores críticos, entre ellos auxiliares de educación, comnaf, comedores escolares y salud, para ver si podemos, que la recomposición salarial tenga un mayor alcance.